bullying 47 afirma ya todo está bien con restituyó villalona que tenemos bueno se fumó la pipa de la paz entre la situación que ocurrió con bullying 47 y restituyó entonces pues el propio joven el propio exponente de la música pues dice que ya llegó a un acuerdo y que la amistad continúa entre ambas partes bueno ahí escucharon señores a bullying 47 pidiendo disculpas por todo lo que pasó con retituyó al final al final todo esto tuvieron que pedirle disculpas o sea que el tipo el tipo no es un favor queche no como quizá mucha gente piensa o entiende todo han tenido que pedirle disculpas para ese retituyó tiene un buen proyecto amarrado con mucha gente que hay que un veneral o como entiende porque imagínate él parece que supo hacer su negocio bien amarrar el vuelvo y repito retituyó es un disquero una persona que se encarga del negocio de la música lo que usted no ve lo que te lo que pasa detrás de cámara con con la música con lo que genera y todo eso es la persona que se encarga de distribuir la música por el mundo entero y que los artistas se hagan de mucho dinero entonces bullying 47 tenía un tiempo con este disquero firmado y parece que estaban teniendo unos inconvenientes porque aparece que bullying no leyó la letra chiquita del contrato o no sé qué fue lo que pasó y hubieron más unos cuantos malentendidos noche que que no llegaban eran mil dólares llegaban 700 me entiende como que no se estaba entendiendo y ustedes saben cómo son los artistas cuando crecen cuando suben que a veces se le olvidan las cosas no terminan de entender la cosa también este restituyó ha tenido problemas con varios artistas no sólo no sólo con bullying ha tenido problemas creo que con el mismo roche una vez con con varios artistas han tenido con el mismo seque vicini que son enemigos ellos son enemigos ya tú sabes con muchos artistas que ponen su proyecto en la mano de este disquero y al final como que no terminan bien yo soy de la persona que si una persona tiene un historial de que con todo el mundo tiene problemas yo no hago negocio usted tiene problemas con todo el mundo entonces qué es lo que está pasando usted con todo el mundo tiene problemas o es que no lo es que no tienen su modelo de negocio o es que al final usted hace alguna vuelta por aquí al artista como que al final no le conviene porque ha tenido problemas señores con una gran parte del género urbano a nivel de distribución de músicos ustedes saben que todo el dinero es un tema bien delicado en el dinero no hay amigos no hay hermano no hay colega no hay nada cuando se trata de dinero y a mí me faltó un dólar en esa cuenta que no está entonces ya yo lo estoy cuestionando qué pasó porque ahí tiene que estar mi dinero completo entonces hay que empiezan la diferencia y eso por eso es un lío joder a veces con artista y este mundo del negocio con la música me entiende que es bastante amplio hay demasiado dinero pero también hay mucha gente habilidosa y hay que cuidarse desde no tanto de no tanto de la parte de los disqueros de los de los sellos discográficos de la persona que firma también de parte de los artistas porque a ver si acabamos aquí a los artistas de que que pero a veces acabamos los diqueros pero también hay artistas que son muy habilidosos y que siempre quieren sacar provecho de todo entonces si vemos a todo el mundo pidiendo disculpas hoy en día entonces hay que ver entonces quiénes fueron los del problema entonces no fue restituyó del problema entonces lo del problema fueron los otros que pidieron disculpas que al final tuvieron que pedir cacao y disculparse y espérate y esto y lo otro me pasé entonces hay que ver dónde de dónde que viene el asunto y quién realmente quiénes realmente son los del problema son los artistas o son los disqueros bueno realmente como mencionaba en ella y pidiendo disculpas recuerden que el primero fall o foc que entonces ahora bullying ya ellos sabrán qué fue lo que pasó cuál fue el inconveniente a qué acuerdos llegaron pero realmente no fue fácil como mencionaba en ya no le salieron como esperaban o como realmente iba a pasar ya que eso estaba todo calculado completamente y vemos otro bullying como mencionaba el mismo de que ustedes saben ese mensaje que él puso ese post que lo borró a los padres minutos donde él si veía reticulado el tuyo era entrarle que iba como dice un buen dominicano entonces ahora pues se arrepiente pide excusa dimensión ahí cuando la persona está allá cuando está tú sabes con la sangre caliente como dicen y esto pues entonces no piensa lo que sí ya para más adelante para otro tipo de decepción que tenga a los foc que puede averiguar primero bien hacer su cosa bien para que no pase de para que no pase de nuevo a pesar de que pasó eso pues el tema sigue ocurriendo la gente lo sigue utilizando lo sigue haciendo sus challenge y todo en las redes sociales pero eso le pudo perjudicar bastante que sea lo que más le preocupaba a bullying es que nosotros hemos dicho acá que cuando hay contratos firmados eso no es igual que un ejemplo un contrato de borrachera cuando usted se pone de acuerdo y legaliza un contrato existe algo que llaman tribunales y ahí es donde se va a parar si una de las partes incumplen nosotros dijimos acá desde el principio cuando se dio la controversia con este tema que para mí fue parte conociendo el hombre el hombre aquel que le gusta siempre crear ese tipo de turbulencias para mercadear el tema una vaina entiende bullying creo que fue parte ahí de la temática se dejó como le dicen utilizar como un tonto útil de foc que bullying dijo de todo hoy como es un tipo de corazón humilde lo hemos dicho acá que para mí uno de los artistas que se marcan la diferencia dentro del género urbano yo siempre señalo a chimbala bullying y otros más tú sabes como que una clase aparte que a pesar del éxito de la fama que han conseguido todavía se mantienen los pies sobre la tierra y siempre tomando decisiones bien acertadas digo que me gusta en el caso de que entendió que cometió un error y fíjate hoy como de una manera humilde viene a pedir disculpas lo que debemos hacer cada persona siempre y cuando nos equivocamos con los demás verdad y entendemos de que no fuimos justo usted pide disculpas ahora si usted entiende que usted mandó a una gente para donde el hombre es lodo cacho y usted entiende que se lo merece mándelo otra vez si usted entiende que hablábamos ayer aquí también de eso de que de los contratos cuál era el caso que estábamos mostrando creo que era con fe de fe yo decía que en vez de estar haciendo este tipo de polémica lo que tenemos que hacer es camila yo tenemos un contrato camila vengo con tu abogado yo tengo el mío mira esto es y punto no hay que estar precisamente en esos días había una campaña en el país de la prevención de la lucha contra el suicidio y bueno y bullying empezó a llamar la atención de la gente precisamente por la forma en que es en que hizo el live un loco que he querido por muchísimo por todo el mundo muchísima gente lo quiere bullying entonces cuando hizo esta transmisión en vivo todo el mundo que pasó aquí bullying y el hombre se desapareció entonces qué bueno bullying que admitiste que te equivocaste que cometiste un error y el tipo no está malo porque él tiene la oportunidad bullying de seguir en la agencia libre y el que va a seguir con él es decir que que no está malo el hombre como dice no no creo que bullying vaya a seguir con él no hay que habría que ver pero yo creo que después de lo que pasó pero ya mañana el 26 dijo que el 27 de este mes no pero él lo anunció ahí como que ya estaba fuera era hasta el 30 si yo que ya lo ya yo creo que pasó si porque lo digo hay que ya está libre pero que terminaron en un buen acuerdo ah bueno que no terminaron el problema o sea él está libre pero no no terminaron de que el problema o sea se habló se dividió el contrato se aclaró todo y terminaron como terminaron en amiguismo no terminaron en problemas y quizá eso es que se puede trabajar más para adelante porque no sé si eh no sé habría que ver no le recomiendo a bullying que que vuelva a trabajar sino que se busque otro disquero mejor o que o que trate de trabajar por su propia vía porque si ya usted tuvo problemas con una gente y aunque termine en amiguismo terminan en bacanería no no le recomiendo que vuelva mejor que lo haga por su propia vía que aprenda o que se busque un contablo que se yo no sé porque estáis jodiendo con gente después está peleando y bueno porque que realmente como que no verdad como que no queda esa buena vibra porque tuvimos ningún problema como que queda es ese dolorcito yo lo sé entonces yo le recomiendo bullying que si ya está libre que trate que trate de no sé de educar a uno de los gente que tiene ahí mira aprende esto ve para que lo haga tú al paso y no tenga que estar viviendo con gente y está esperando de que de que una gente tenga que me entiende